Correcto, y los Sixers que buscan ganar partidos en el camino, fuera de casa por primera ocasión en las últimas seis semanas. El balón para los Sixers. Un momento para el veterano David Icaro y está ganando el equipo de los Sixers. Golden State cortos de roster. El martes solo tuvieron nueve jugadores disponibles. Jordan Poole, Alan Smilajic, Kai Bowman, Juan Toscano, el mexicano, Zach Norvell y Michael Mulder. ¡Qué cantidad de novatos! A ver, acá viene Toscano jugando rápido para Andrew Wiggins. Que se vaya Javal McGee, que se lesione Klay Thompson, que se lesione Curry, que se lesione Draymond Green. Un Draymond Green del que ya platicaremos un poco más adelante. Le mandó un mensaje a Michael Mulder. De los jovencitos, de los novatos, también canadiense este Mulder. ¡Ah, qué buena! ¡Todo el giro y el enceste para Wiggins! ¡Qué manera de pasar el balón! Una muy buena presentación de Curry luego de 58 partidos que se perdió por una fractura de Buñeca. Y ahora fuera, repetimos, por influenza tipo A. Mira, un 6 de enero ante Sacramento, Golden State falló en sus primeros 17 tiros de 3. Y se fueron 0 de 13. Y particularmente los brasileños es que ya está en la duela Raúl Neto. Ahí está con el número 19, Raúl Neto. El rebote para Mike. No ha tomado el primer disparo a la canasta aún en el mexicano. Y hay que pasar el balón. ¿Cuántos ganó que jugó para Fuerza Regia de Monterrey? Dos Juegos de Estrellas en esa carrera, en esa competencia por el MVP. A ver ahora, Andrew Wiggins, el caradiense. ¡Dragon, Bender, Dragon! Toscano, el Benjero. Hablando de lo que necesitan los jugadores y los fans para disfrutar del espectáculo, solamente salud y no estar adelantando los tiempos, lo que dice Howard. Fue de ayer al analista de TNT, Charles Brockley, la gran figura histórica de estos 76ers. ¡Ah! ¡Quítase! ¡La clavaza, Lépera! ¡No, bueno! Bueno, Draymond Green ha sido jugador defensivo del año en la NBA y ya sabemos lo que representa defensivamente. Wiggins, el canadiense, recibe la falta. ¡Sí, pero pego! ¡Ay, sí, chepego el baile! Y va para atrás Tobias Harris. ¡Viene Harris! ¡Toda la vuelta! ¡Falla y Chris con el rebote! ¡Punto a la canasta en todo el partido para Juan Toscano Anderson! Andrew Wiggins aprovecha la pantalla de Chris. ¡No! ¡Falla! Bueno, ojalá tenga un rol más relevante en esta segunda mitad, ojalá se atreva un poquito más. Marquez Chris, Andrew Wiggins en la pintura, toda la vuelta contra Horford. ¡No! El rebote es para el Dominicard con el balón. ¡Shake Milton! La falta sobre Wiggins. Grandes como Paul Stoll, en algo que rindió muy buenos dividendos para el proceso más exitoso en la época moderna del baloncesto mexicano. La falta sobre el equipo adicional para curarse de forma definitiva. Y es que si no es una cosa es otra, ¿no? Con los Warriors. ¡Qué cantidad de... Después de también cinco años de navegar... ...en la felicidad total. ...noqueando a la competencia. Yerchi... ...que no la pasó tan bien Steve Kerr mientras ocurrió... ...más... ...ante Poole. El pase por la espalda de Horford. A Horford más bien, el Dominicard. Sobre Bender falla el rebote es para Wiggins. El canadiense con el balón. ¡Poole! ¡Poole! Solamente la finta. Ya está en la pintura. ¡Tabla! Y adentro. Magnífica la colada de Poole. Y están llegando ya a 90 puntos. La maldición de Oakland, ¿no? Sí, señora. Wiggins. La pantalla de Chris. Se estorba con Chris, pero hace la jugada al canadiense que pedía la falta. Los de campo en el último cuarto para Pila del Toro. Así estuvieron peleando los Warriors ante los Raptors en la semana. Parecía que salían con el triunfo y al final terminaron perdiendo el cupido. A mí sí. Arrancando por la personalidad, ¿no? A Javier de Wiggins, el canadiense. Ninguno de los dos es de mis favoritos, ¿no? Pero me parece que es menos conflictivo. Y es jugar los guerreros en el último periodo. Tobias Harris. Aumentando el ritmo. Los Warriors. ¡Harris! ¡Harris!